4 impactos de arma larga tipo R15 de 32 que le dispararon, recibió un sujeto de 20 años de edad cuando supuestamente caminaba sobre la avenida Politécnico a la altura de la región 500, frente a los condominios El Divino, por lo que su estado de salud se reporta grave en la clínica del Seguro Social de Especialidades. El hecho se registró alrededor de la una de la mañana, justo frente a la Manzana 1, lote 203 de la región antes mencionada, cuando presuntamente lesionado, identificado como Ángel Adrián Peralta Anquino, fue atacado por sujetos que viajaban en dos vehículos, el cual portaban armas tipo R15 calibre .223. En el lugar, las autoridades ministeriales encontraron 32 casquillos del calibre antes mencionado, mientras que la Policía Judicial del Estado en su recorrido encontró uno de los autos, este de la marca Ciat tipo León color gris, 2003. Según el informe de la Procuraduría de Justicia en el Estado, Ángel Adrián recibió cuatro impactos de arma de fuego, dos en el tórax, uno en el abdomen, otro más en el muslo de lecho con exposición de hueso. Cabe señalar que en la ráfaga de disparos, un domicilio fue alcanzado por tres proyectiles, así como la caseta de seguridad de esta zona habitacional. Mientras tanto, dos elementos de seguridad pública se encuentran establecidos a bordo de un vehículo particular en el lugar donde se registraron los hechos. En la cámara Víctor Álvarez, voz Ricardo Torres para Notivisión.